Shalom al Shema Mishrael, nuevamente nos encontramos desde la Yisheva de Haliliahu con Javi Ako para estudiar la segunda alajá de Purim, de Ilon Ishmat, Simcha, Ben Yitzhak, mi querido abuelo la segunda alajá empieza de la siguiente manera, ahora vamos a hacer, si hacemos las dos o las tres juntas las cuatro porciones de lectura de la Torah, nuestros sabios dispusieron que leamos cuatro para llegar a la Torah a saber, Shikalim, Zahor, Pará que es la vaca roja y a Jodesh, Jodesh que significa el mes como todos ustedes saben estas tres últimas sonidas durante los sábados del mes de Adar, mientras que la primera suele leerse el Shabbat previo al inicio de este mes Adar en los Shabbatot en cuestión se retiran del arca de la sinagoga dos rollos de la Torah en el primer rollo se lee la porción semanal y siete personas son invitadas a esta lectura mientras que en el segundo rollo se lee a modo de Maftir, pasaje previo al Haftarah una de las cuatro porciones antes mencionadas dado que el Haftarah o pasaje de los profetas que se lee debe estar relacionada temáticamente con el pasaje de la Torah que leyó el Maftir en estos cuatro Shabbatot el tema de la lectura de los profetas está vinculado al de la porción especial de este sábado o sea la para allá que le corresponde que se leyó en el segundo Sefer Torah y no la porción semanal que se leyó en el primero en el primero de los cuatro Shabbatot se lee la porción de Shekalim que nosotros vemos en Éxodo 28.9.15 esta lectura fue establecida a los efectos de recordar a la Grey el aporte o donación del medio ciclo de plata o el Mahatzita Shekel como lo quieran llamar Shnati Anual destinado a la adquisición de los animales necesarios para las ofrendas públicas o sea los Corbanot que tenía lugar tanto en el Beit HaMikdash que es el templo de Jerusalén dado que a partir del mes de Nisan la compra de animales debía efectuarse de los nuevos aportes se dispuso la lectura de esta porción un mes antes a fin de recordarle a todo el tzibur al público que traiga su trumazo donativo en fecha si bien hoy en día en el templo está destruido y no tenemos el mérito de efectuar en el Corbanot ofrendas leemos la porción de Shekalim como forma de preservar su recuerdo así está dicho en la Mishnah Lurah 685.1 Mikrei Kodesh 3 estoy traduciendo simultáneamente de breve al español así que si hay algún error les pido mil disculpas la segunda porción es la de Zahor Dvarim 25.17.9 al leerla cumplimos con el precepto de la Torah de recordar lo que nos infligió el pueblo de Malek nuestros sabios dispusieron leer este pasaje previo a Purim pues en esta fiesta celebramos el cumplimiento de la mitzvá de eliminar a Aman Arroyá quien era de descendencia malequita la tercera porción es la de Pará como dijimos antes la vaca roja que está en Devarim 19.1.22 en la que aprendemos el método de purificación de toda impureza lo que habría de permitir ingresar al sagrado recinto de santuario y elevar sacrificios nuestros sabios dispusieron que este pasaje sea se lea próximo al inicio del mes de Nizam que viene Nizam Pesach muy bien para que nos purifiquemos y preparemos para ofrendar el sacrificio de Pesach si bien hoy no tenemos el templo en pie leemos esta porción para preservar su recuerdo la cuarta porción es de la Hodesh Éxodo 12.1.20 en la que se recuerda los temas de la consagración del novilunio y leyes relativas a Pesach esta porción se debe leer en vísperas del inicio del mes de Nizam pues este es el primero del conteo de los meses y del año y además al leerla estimula e incentiva nuestra preparación para cumplir con la fiesta de Pesach y sus distintos preceptos mitzvot cuando Rosh Hodesh, Adar, Onizam, Caen Shabbat se retiran del Aruna Kodesh de la sinagoga tres rollos de la Torah si, escucharon bien chicos tres rollos de la Torah en el primero se lee la Parashah de la Semana en el segundo se lee respecto de la Salahot de Rosh Hodesh y en el tercero se lee la Parashah Medjugeret especial de Shekalim en el Rosh Hodesh Yadar y a Hodesh en el Rosh Hodesh de Nizam según la mayoría de los Pesachim la lectura de Sehor es un precepto de la Torah y por lo tanto requiere de mayor Kabaná esmero que los otros tres tal como veremos más adelante en el capítulo 6 hay quienes opinan que también la lectura de la porción de Pará es precepto de la Torah por lo que su lectura es también llevada a cabo con mayor meticulosidad es decir, con mayor cautela ahora sigamos por finalizado la halajada número 2 y nos encontramos en unos minutos para seguir con la halajada número 3 muchas gracias 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 gracias